Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están todos? Bueno, ahí no me están viendo, pero bueno, están viendo mis manos Quiero hacer este videito porque hasta el momento no he visto que alguien haya hecho esto Digamos que puede ser como que sea el pionero o haya pensado en esto Comenten si de pronto a alguno se le había ocurrido hacer esto mismo, esta misma idea Decidí pues apostarle a esto, a la tecnología En vez de comprar un GPS para la moto Porque primero sale más económico, segundo pues quiero darle una apuesta a lo nuevo, a la tecnología Entonces, métanse Quiero hacer como un pequeño unboxing de esto, configurarlo Y luego pues quiero ya mandarle a salir la moto No les puedo decir en qué parte lo voy a esconder Porque pues obviamente no tendría sentido Y vamos a ver si podemos hacer como un test, una prueba Voy a primero a destaparlo Listo, se destapa por aquí Listo Vamos a ver que tiene por dentro Bueno, me imagino que ahí está el AirTag Bueno, algunas instrucciones de uso Pues como se han visto en todos los unboxing no tiene, creo que no tiene que ir como líneas Y la sensación de destapar esto es muy bacán Es súper chiquitico Genial Según tengo entendido pues ahí está apagado Entonces como que simplemente uno le quita aquí estos adhesivos Ah, miren Entonces ahí jalo Y ya debe conectarse la batería Ahí sí, ahí están, no sé si escucharon Listo Bueno, entonces Aquí están diciendo que el piloto de la NECA es muy malo Ah, y se conectó de una vez Uff Eso es de una Entonces aquí ya vamos a colocar Alaska Alaska Alaska, continuar Vamos a ponerle el emoji en la motico Vean, ahí está Ahí se ve el emotico Cheverísimo Ay, bueno, ahí está mi número No lo pueden ver Ya, listo Entonces Configurando Listo Bueno, contigo Cuando el AirTag está cerca Esta flecha apuntada es la ubicación exacta Listo Listo Miren, entonces ahí ya está Alaska Pero entonces ahora tengo que ir a Ponérselo a la moto 2000 años más tarde Miren, ya le puse el AirTag a la moto No les puedo decir dónde está Porque pues Qué sentido tendría Entonces Miren cómo funciona el sistema Quiero mostrarles brevemente Cómo es el funcionamiento Aquí estoy en la aplicación de encontrar Aquí está Alaska Entonces La moto Está por allá No sé si la alcancen a ver El sistema Cuando uno está cerca En el rayo Para localizarla En la posición exacta Uno le da aquí En la opción Buscar Y acá dice Que está conectado Entonces Hay que buscar Señal Que esté más cerca Ahí está conectado Dice que no es señal Es débil Pero Pero pues Está ya conectado A ver Ya me está diciendo Que hace 10 metros 5 4 4 metros Entonces acá Voy siguiendo la flechita Y me va diciendo Dónde está Aquí está Y tiene Para darles Sonido Pero y no Es que hay mucho ruido No se escucha Mucho Entonces ahí está Está la moto Así es Realmente Como funciona el sistema Ahora lo que hay que hacer Es hacer una prueba Vamos a hacer Un test O un experimento De Como si Se hubiera perdida Como si se la hubieran llevado Como si Me la hubieran robado Suponiendo Entonces lo que quiero hacer Es ir a donde Un amigo Me va a encontrar con él Me va a poner Un set con él En el centro Yo le voy a prestar La moto Y él me va a prestar Vamos a cambiar Y vamos a ver Si el sistema De localización Con los AirTags Funciona Les presento a Joel De pronto Algunos lo recuerdan Siguieron en el canal De Joel Jorigar2wiz En YouTube Entonces ¿Cuál es la dinámica? Él tiene allá Una boxer Que no sé si ven allá Me la voy a llevar Vamos a hacer Un cambio Un trueque Yo la voy a dejar acá La moto ya tiene Lear tag Como ustedes ya vieron Entonces ahorita Yo me voy a ir a la casa Voy a hacer unas vueltas Y les voy a mostrar A ver Si el Lear tag Me dice Dónde está la moto Y si se mueve Y eso ¿Listo? Listo Entonces me voy a ir En la boxer Y a probarla ¿Qué tal la siente? ¿Qué cosas buenas le dé? Sí, exacto Voy a ver ¿Cómo se siente esa boxer? Listo Ya tiene la llave Bueno, entonces nos vemos Ahorita hablamos Bueno, por aquí estoy en el centro Saliendo del centro Bueno, la moto La boxer es muy cómoda Eso sí Este sillín es muy chévere Sí siento por ejemplo La hipericia De no tener la amortiguadora Eso se baila todo feo Pues la costumbre Sí, pues cómoda Es muy cómoda Sí Sí, la siento acá Muy suelta adelante Me hace esto Me baila bastante Yo creo que Debería desarrollar El amortiguador de dirección Para boxer Sería muy buena idea La verdad sí Los frenos Grave pues Eso sí Es normal Aquí ya le hice más fuerza Y esto es muy largo Sí, no Esto es muy largo Le hice con fuerza Y no Todo el día estaba así Aquí en Bogotá Yo voy a ir Todo el día Ya me estoy acostumbrando A la moto Un poquito No siento confianza Con los frenos No puedo andar muy rápido Como lo puedo hacer En la NKD Porque la NKD La estabilidad La fuerza La aceleración El torque Le da uno mucha confianza Aquí Sinceramente Esto no sirve para nada Estoy frenando Es con el trasero Siempre Y tiene buena fuerza Pues para ser Un pleno trasero De banda Ahí Me cambié Como aquí Ahí Adoptándome A que todos los cambios Son para abajo Los cuatro cambios Y bueno Ya vamos a mirar A ver dónde está la moto Bueno Aquí yo le No sé si Pueden ver Aquí les dije Notificar Cuando se encuentre Hace 14 minutos Todavía está Donde la dejé En el centro Voy a activar El modo perdido Entonces Si me llaman Bueno En caso de pérdida Entonces Ahí active El modo perdido Listo Vamos a ver Pero ahorita me notifica O si se mueve A ver si Si apareció Donde está Bueno Bueno muchachos Acabamos con la moto De Julián todavía Ya vamos a arrancar Vamos a vernos con él A ver como le fue Con el GPS Ya nos vemos Chao Chao Algunos centímetros Más tarde Yo estoy en mi casa Me dice Que él está Aquí El AirTag Me dice Que está En la 26 Con Boyacá Si esta es la 26 Con Boyacá En la bomba Y miren Les muestro El audio Que me acaba de mandar Ahora miren que La moto está Por la Boyacá Hacia el sur Ya va a llegar Aquí a la 13 A la Multiplaza ¿Cómo les parece? No Genial Oiga la verdad Estoy sorprendido Si se movió Ya miren Donde está Antes estaba Como por aquí Y ahora ya pasó La 13 Y ya va por acá ¿Qué tal? No Es increíble O sea En serio No creí que funcionara Y si funciona ¿Cómo le fue Con la moto? ¿Qué tal? Excelente Muy bacana la moto Tiene muy buen torque El frenado Lo que estaba diciendo Me volvían El frenado Es excelente Definitivamente La mordaza Lo que yo les decía Acá en el video A los muchachos Que la mordaza En ese La efectividad En el frenado No se puede comparar Con cualquier otra Digamos En motos De bajo cilindraje Sí Muy muy buena Muy buen frenado Me gustó No Yo gracias Gracias por Pues hacer Participé De este experimento Y bacano Si viste la historia Que si sabía Donde estabas Yo llegué allá A tanquear Y yo Metí la llave Y yo Espera Que esta no es la llave Y a mi se me olvidó Porque la chapa Es de otra Con otra llave Pero listo No bien Listo Joel Entonces Muchas gracias Listo Pues eso es todo Por ahora Ya quiero como Unas palabras finales Concluir este video No darle más vueltas Al asunto En conclusión Si sirve Si funciona en Colombia Pensé que De pronto Por lo que aquí No todo el mundo Tiene iPhone No iba a servir Pero si funciona Hay mucha gente Que tiene iPhone Quiero hacer como Otra prueba Como un poquito Más real De pronto No sé Como Que alguien se lleve Mi moto La guardé En una parte Y yo tratar De encontrarla En el punto exacto Eso sería Un Tremendo Eso si sería Una prueba real Coméntame aquí abajo En los comentarios Que alguna otra idea Para Quiero hacer como Otra prueba mejor Esta es como Una primera prueba De si funciona Si funcionaba Acá en Colombia Y pues Realmente Si funciona Pero quiero hacer Algo un poquito Más real Otra segunda prueba Donde podamos ver Que si De pronto Que sea un caso De robo Un poquito más creíble Y pues ya Eso es todo por ahora No olviden suscribirse Acá abajito En el botoncito rojo Y activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias a todos Un abrazo grande A todos Y todas Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao